Buenas tardes, soy Nancy Patricia Gutiérrez, consejera presidencial para los derechos humanos y asuntos internacionales. Les doy la bienvenida a este nuevo conversatorio dentro de nuestro programa de derechos humanos y empresas. Hemos denominado este espacio, Juntos lo Hacemos Posible, Derechos Humanos y Empresa, Resiliencia y Solidaridad. Definitivamente, Naciones Unidas ha buscado efectivamente que todas las naciones del mundo nos unamos con el propósito de proteger y promover los derechos humanos. Ha hecho un llamado a las instituciones y a todas las personas de manera individual para que respetemos entre todos los derechos humanos. Los estados tienen el compromiso y la obligación de proteger esos derechos humanos, pero la empresa privada también tienen la obligación de respetar los derechos humanos y no solamente dentro del contexto de la relación laboral de las empresas con sus trabajadores, sino dentro del contexto de sociedad. Es decir, aquellos impactos negativos que por las operaciones, las actividades empresariales se puedan causar, es necesario reconocerlas, es necesario generar unos mecanismos que nos lleven precisamente a mantener ese respeto por los derechos humanos. Y en estos momentos en donde tenemos una pandemia y en donde todos los gobiernos están comprometidos en buscar alternativas, el presidente Iván Duque ha generado un liderazgo muy importante, no solamente nacional, sino internacionalmente, para poder garantizar efectivamente que haya una protección del derecho a la vida en primera instancia, del derecho a la salud, que es conexo al de la vida. Y para eso pues ha tenido que generarse unas decisiones que han llevado a un aislamiento social obligatorio, pero con el único fin de garantizar el derecho a la vida. El presidente Iván Duque tiene un compromiso total con los derechos humanos y por eso ha buscado mejorar la capacidad institucional para mejorar la capacidad institucional para la protección de los derechos humanos. Ustedes, como parte de las empresas privadas, tienen un rol fundamental en la sociedad, ejercen un liderazgo muy importante, además de unos efectos sobre el empleo, sobre el bienestar, repito, no solamente de los trabajadores, sino de la sociedad en general, que vale la pena resaltar. Y por eso este espacio tiene dos ejes fundamentales, la resiliencia y la solidaridad. Hemos tomado la palabra resiliencia desde una palabra que identifica al presidente Iván Duque, que permanentemente nos hace un llamado para que Colombia, una vez más, como nación, podamos vencer la adversidad y encontrar unos caminos de progreso y de mejora en todo sentido. Y la solidaridad, que es un principio que ha convocado y una palabra que identifica a la señora Michelle Bachelet, la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, porque este es un programa que viene desde las Naciones Unidas y en el cual el presidente Iván Duque ha dicho que tiene, con el cual tiene compromiso. Vamos a presentar a nuestros invitados del día de hoy, a los doctores Luis Botero, presidente de Alianza Tim. Ahora nos contará cada uno en qué área y qué objeto tiene su empresa. Vamos a presentar cada uno en qué área y qué objeto tiene su empresa. dentro de ese marco de solidaridad y de resiliencia. Vamos a pensar si, dadas estas circunstancias, Colombia volverá al pasado o definitivamente cuáles son los retos que identifica a la empresa y a la industria a la cual ustedes hacen parte. Entonces, vamos a arrancar con Carlos Barragán, director de Asuntos Corporativos de Nestlé, que además hace parte del grupo del Comité Técnico del Programa de Derechos Humanos y Empresa. Adelante, Carlos. Muchísimas gracias a los cibernautas y a los compañeros que nos acompañan el día de hoy. Señora consejera, pues es muy valioso estar en este conversatorio de buenas prácticas. Nestlé es una empresa que lleva 75 años en Colombia llevando nutrición, salud y bienestar con un propósito que es mejorar la calidad de vida y contribuir con un futuro más saludable. ¿Cómo hacemos nosotros realidad este propósito? Nosotros creemos que el éxito de una compañía a largo plazo es agregar valor. ¿Y valor para quién? Para todos los stakeholders. Nosotros estamos convencidos que si al agricultor, a la sociedad, al planeta le va bien, pues nos va bien como compañía y nos va bien a todos. En ese sentido, nosotros apalancamos estos propósitos con nuestras iniciativas de creación de valor compartido. Incluso desde antes de la pandemia, la compañía ha estado trabajando de la mano con el Gobierno Nacional, Ministerio de Educación, Ministerio de Comercio, Ministerio de Trabajo, en una realidad que hoy nos afronta y hoy se nos viene encima, que es la empleabilidad juvenil. Nosotros estamos buscando que las empresas se sumen para poder ayudar a los jóvenes de 18 a 30 años a encontrar en la educación dual un proyecto de vida para que trabajar y estudiar al mismo tiempo en las empresas. Esto lo estamos haciendo también apalancados con la Embajada de Suiza en Colombia. Hicimos un convenio también con el SENA de 1.500 millones de pesos para apoyar el agroemprendedurismo en los jóvenes de Colombia. Nosotros también hemos sabido de las adversidades por las que nuestro país ha afrontado. Nosotros estamos en el Caquetá, en una zona donde llevamos 47 años, que ustedes conocen muy bien las adversidades en temas de competitividad y los temas sociales que afronta la región. Seguimos apostándole a esa región que tanto necesita de Colombia hoy y en el futuro. Ahí hemos podido ayudar a 1.400 ganaderos en mejoras genéticas con su ganado, en mejores prácticas para el manejo y modelos de la alimentación, cibopastoril, agricultura responsable. En otras partes del país, por ejemplo, hemos apoyado a 14.000 caficultores en Rizaralda, en el Valle del Cauca, ayudándonos con las donaciones de árboles resistentes a enfermedades, fertilizantes, asistencia técnica. Y aquí, rebondando, a grosso modo es la creación de valor compartido que debemos como compañía, entre la mano, ayudarnos entre todos. Néstor invierte 16.000 millones de pesos en todas sus iniciativas de valor compartido y hoy más que nunca tenemos que reforzar ese compromiso con la sociedad. No, Ivo. Gracias, Carlos, gracias. Nestlé, una empresa de más de 60 años con presencia y tradición en Colombia, mil gracias. Vamos a oír también a Santiago Molano, de Producto Ramo, una empresa que tiene 60 años en la vida de nuestro país y que además nos sorprendió en días pasados con palabras de aliento en sus empaques y creo que también tiene mucho que contarnos y que compartir con quienes nos acompañan en este conversatorio. Adelante, Santiago. Gracias, con lejera. Pues muchas gracias por la invitación a este conversatorio. En Ramos llevamos 70 años en el país, este año cumplíamos 70 años, justamente. Desafortunadamente no hemos podido celebrarlo como hubiéramos querido, pero estamos lanzando iniciativas para poder ayudar a pasar esta crisis en el cual, pues, por un lado, aparte de las donaciones que estamos haciendo y que estamos manejando continuamente para poder ayudar a los más necesitados, también quisimos ir un poquito más allá y lanzar un mensaje a la sociedad en esos momentos, pues, que también, que la vida ha cambiado para todos. Entonces, en ese sentido, salimos con nuestros empaques de los productos principales, los mensajes de aliento, de ánimo, el producto insignia a la compañía, el ramo tradicional, se cambió su nombre a ánimo. Entonces, para todos esos héroes que están en la calle, que les toca exponerse en los hospitales, clínicas del país, también a nuestra gente que está en la calle trabajando para poder mantener el país abastecido y a todos los servicios públicos. El Palante, el Chocorramo, en esta época necesitamos estar pensando en ver cómo vamos a poder salir adelante y que la página la vamos a terminar volteando y que tenemos que tener ese empuje para poderla voltear. Entonces, el Palante fue el mensaje que dimos en Chocorramo y el abrazo que se puede mandar desde lejos a través de un gala ahora, que se llama Abrazo. Y, por último, el pan, que fue un producto que miras de lo que el mercado necesitaba en este momento, que nosotros habíamos sacado de nuestra línea, pero que necesitábamos realmente poder abastecer el país, volvimos a sacar en esa coyuntura, y le mandamos un mensaje de unidos, que es el mensaje al cual, así como lo decía usted, con resiliencia y con solidaridad, así que unidos es la única forma que vamos a poder salir de esto. Así fue que comenzamos con esta iniciativa, que ha sido muy bien recibida y con la cual estamos muy contentos, pues por lo menos de poder dar un mensaje diferente en esta época. Gracias, Santiago. Bueno, vamos a oír un testimonio muy especial de Nicolás Vázquez, del Grupo Takami, que representa a los restaurantes. Esto, ojalá pudiéramos tener aquí toda la cadena de producción del sector de alimentos, porque realmente es rico y variado. Esperamos en los próximos días también oír el testimonio de los agricultores. Pero hemos tenido, la semana pasada hicimos una reflexión con los gremios del sector turístico y estuvo también la representación de los restaurantes. Y un esfuerzo grande que hemos visto del Grupo Takami, creo que va a ser importante para aquellos miembros de este sector que estaba con tanto crecimiento en la economía colombiana en pleno auge, también debe hacer grandes esfuerzos para mantenerse vigente. Adelante, Nicolás. Muchas gracias, Nancy. Pues como lo dices, el sector de restaurantes ha sido uno de los sectores más duramente golpeados. Y este confinamiento y todas las restricciones que hemos tenido y vamos a continuar teniendo, nos han obligado a cesar nuestra actividad y a iniciar un ejercicio de sacar toda nuestra capacidad creativa para poder sobrevivir. Estos conceptos que tú mencionas de solidaridad y resiliencia los vemos el primero, solidaridad, como un principio que tiene que estar presente en todas las decisiones y todas las negociaciones y relaciones que nosotros establecemos desde la compañía. Todos estamos afectados. No hay una persona que se vaya a salvar de esta crisis. Todos tenemos que hacer parte de la solución. empleados, proveedores, arrendadores, contratistas, Estado, accionistas, clientes, todos hacemos parte de ese engranaje que finalmente tiene que de alguna manera permitir que la máquina otra vez vuelva a funcionar. La resiliencia la vemos como esa capacidad de sobreponerse a esta situación, pero que es una capacidad que no está medida, sino solamente hasta cuando uno enfrenta una situación como esta. Y es una capacidad que se construye y se debe construir en medio de un entorno de solidaridad nuevamente y de confianza. Pero es una capacidad poderosa porque se convierte en esa fuerza colectiva que le permite a uno sobreponerse a esta situación y que produce, y en nuestro caso, digamos que lo digo con muchísima satisfacción, espontáneamente toda la capacidad creativa de la organización dispuesta a ese fin común que es volver a poner la máquina a funcionar. Para enfrentar la situación... Se nos fue el audio, se nos fue el audio, Nicolás. ¿Ya? ¿Ya me oyen? Para enfrentar la situación y hacerle frente al cierre inminente de los restaurantes que ocurrió el 18 de marzo, nosotros tuvimos que hacer tres cosas principalmente. Una tenía que ver con estabilizar emocionalmente al equipo de colaboradores y reforzar ese ambiente de confianza. Todas las personas se enfrentaron a un quiebre intempestivo y un entorno altamente incierto en el aspecto familiar, en el personal, en el empresarial. Y nosotros en ese momento realmente estábamos poniendo a prueba ese propósito superior porque siempre habíamos trabajado, que tiene que ver con transformar la vida de las personas que trabajan con nosotros. Esa crisis y esa situación nos ponía a prueba esa cultura que siempre la habíamos centrado en las personas y en los valores. Y empezamos a trabajar, a trabajar tomando decisiones siempre como dejando como centro a las personas e intentando proteger el bienestar de las personas que trabajan con nosotros. Hicimos para esto un comité de cuidado y les estoy hablando de dos o tres días después de haberse desatado la crisis que se iba a encargar de estar cerca a las personas y de identificar las necesidades y aquellos grupos o personas particulares que tuvieran necesidades especiales que debieran atenderse. También hicimos un fondo de empleados, un fondo para empleados, en donde le íbamos a dar la oportunidad a nuestros clientes de apoyar a los empleados de nuestra organización, cosa que en su momento no sabíamos cómo iba a evolucionar esta iniciativa y que nos llenó de satisfacción porque encontramos una cantidad de personas nuevamente solidarias que necesitaban ese canal y ese medio para poder contribuir a la situación que nosotros estábamos viviendo. Esto lo hicimos también con la idea de construir tejido social porque lo que nosotros quisimos hacer fue conectar a los clientes con nuestros empleados, llevar unas contribuciones en donde el empleado iba a saber quién estaba haciendo esa donación y después el empleado se devolvía a esa persona haciendo, digamos, un agradecimiento por escrito o en video y eso, digamos, que generó un nivel de conexión y un nivel emocional que hizo que muchas personas repitieran estas donaciones. Lo segundo que hicimos y en paralelo fue lo que a todas las empresas les toca hacer ante una crisis y fue desarrollar todas las herramientas para contener el impacto en la situación operativa y financiera de la empresa, organizar grupos de trabajo, comités de crisis, elaborar herramientas financieras que le permitieran a uno administrar los recursos de una manera muy controlada y en nuestro caso también soportar y conseguir esas personas que nos iban a orientar en temas jurídicos y asesorías legales para, digamos, que soportar debidamente las decisiones que se iban tomando. Y el tercer punto que nosotros hicimos también en paralelo o trabajamos en paralelo fue definir un camino estratégico y un camino estratégico que entendiera la situación, entendiera el nuevo contexto y empezar a identificar las oportunidades que en medio de esta situación se iban generando. Esto implicaba ajustar y potenciar las unidades de negocios que podían continuar operando como los domicilios. Eso significaba desarrollar activos ocultos que se apoyaron o que se apoyaban en esos recursos ya existentes y dentro de esto les cuento una iniciativa de despensa Takami que tiene que ver también con un fondo solidario o de solidaridad con nuestros proveedores y es una iniciativa que fue creada para apoyar a pequeños y medianos productores que muchos de ellos han trabajado durante muchos años para servir exclusivamente el sector de restaurantes y están viviendo la misma suerte que nosotros estamos viviendo y este mercado de despensa Takami lo que hace es conectar estos productores con el cliente final y nosotros al tercer día de crisis estábamos repartiendo bajas de Excel con listas de mercado a nuestros clientes que a las dos semanas se convirtió ya en una plataforma online para hacer pedidos de mercados y que en este momento sigue desarrollándose y seguimos trabajando en mejorar esa experiencia en nutrir el surtido de productos, traer más proveedores a esta iniciativa para que ellos tengan un canal de venta que les permita mover sus productos. Adicional a los proveedores tuvimos también la iniciativa que venimos trabajando recientemente de vincular otros restaurantes que no tengan las plataformas ni la infraestructura de domicilios como nosotros la podemos tener y que puedan montarse a esta iniciativa en una categoría que ha desarrollado de pronto ustedes la han visto porque son muchos restaurantes los que han desarrollado una categoría de congelados o de opciones de comida para terminar en casa. Los vamos a montar también en la plataforma y de esa manera creo que pues acá hay un tema en donde finalmente se van a beneficiar proveedores, se van a beneficiar restaurantes y se van a beneficiar clientes. Mil gracias, Nicolás. Mil gracias, Nicolás. Nos falta para esta primera parte de presentación porque esperamos poder continuar compartiendo pues estas experiencias extraordinarias como lo decía Nicolás el concepto de solidaridad pues implica o demuestra pues todas estas iniciativas recoge las iniciativas de esta importante industria del sector de la alimentación. recordemos que desde el mes de marzo, el 25 de marzo, cuando se expidió el primer decreto que traía el aislamiento preventivo obligatorio, una de las industrias que quedó excepcionada fue precisamente la de la cadena alimenticia, aquellas industrias que están garantizando los artículos de primera necesidad que requerimos todos para nuestro alimento. Por eso vamos a oír entonces a Luis Botero, presidente de Alianza Team, para que además también nos cuente su experiencia de cómo ha sido estos días de aislamiento y de cambios y además de producción en medio de exigentes medidas de bioseguridad que ha solicitado el gobierno para garantizar la salud de todas las personas, tanto de trabajadores como de consumidores. Adelante, doctor Botero. Muchas gracias, consejera Nancy Patricia. Un honor estar aquí con tres clientes nuestros de Alianza Team. Nicolás, buenas tardes. Buenas tardes. Con toda la solidaridad, Santiago, Carlos, un placer estar aquí con ustedes. A ver, lo primero que nosotros hicimos, nosotros en realidad nos aislamos un poco antes que el resto de la población alrededor del 6 de marzo más o menos tomamos la decisión de mandar 650 personas en tres países para trabajar desde la casa y establecimos inmediatamente el comité de crisis. Alianza Team es una compañía que opera en Colombia con cuatro plantas de producción, en Chile con dos plantas de producción y en México, en el estado de Morelia, con una, perdón, en la ciudad de Morelia, en Michoacán, una planta de producción. Tenemos 2.500 trabajadores, 1.800 de los cuales están yendo todos los días a trabajar desde el día uno hasta hoy, trabajando tres turnos de producción. De hecho, creamos un cuarto turno para tener una reserva en la casa, de manera que si tenemos que reemplazar gente, la podamos reemplazar. Y eso en Colombia todavía no se siente, pero yo les cuento que, por ejemplo, en Chile, nosotros tenemos hoy más de 140 personas aisladas por preexistencias o por contagios cercanos o por sospechas mientras están las pruebas. Entonces, nosotros establecimos el comité de crisis y inmediatamente establecimos este comité, determinamos una escala de valores con la cual el comité iba a sesionar. El comité ha sesionado ya 70 veces, sesionamos todos los días, a las 10 de la mañana, todos mis reportes directos, por espacio más o menos de una hora, siguiendo una agenda que enseguida les cuento muy específica. Pero esa escala de valores, digamos que puso tres temas, ¿cómo vamos a actuar nosotros frente a esto? El primero es, está por encima de todo la vida y bienestar de nuestros colaboradores y cuando empezamos a tener los primeros casos en Chile de contagios de COVID-19, incluimos las familias. Entonces, primero que todo, la vida y bienestar de nuestros colaboradores y sus familias. Quiere decir que no hacemos nada que los ponga en riesgo y por el contrario, extremamos todas las medidas de cuidado. Medidas de bioseguridad todas, pero además fuimos un poquito más allá y por ejemplo, hoy en día ningún trabajador de nosotros en ninguna parte de estos tres países toma un transporte público para desplazarse a la fábrica. O sea, los recogemos casi en la puerta de su casa y los llevamos a la fábrica y de la misma manera los devolvemos. Pusimos en nuestra planta de Barranquilla un área que tenemos destinada a la fabricación de jabones a producir geles antibacteriales para toda nuestra gente, inicialmente en Barranquilla y luego en todas las plantas de producción de Colombia. Hoy lo estamos haciendo también en Chile y en México y autoabastecemos a nuestra gente y sus familias con esos geles antibacteriales. Entonces, primero, el tema de salud. El segundo tema es que empezamos a tener una cantidad, una avalancha grande de solicitudes de donaciones. Entonces, tomamos ahí una decisión. Primero, colaboramos con todas las comunidades cercanas a donde están nuestras plantas de producción que están ubicadas en zonas necesitadas, donde hay hospitales que nos necesitan, donde hay asilos de ancianos que nos necesitan, donde, digamos, los bancos de alimentos prestan una labor muy importante. Entonces, a través de Abaco destinamos hasta ahora más o menos la donación de 40 toneladas de productos que se han distribuido a las comunidades más pobres. Entonces, ese segundo punto es el apoyo a las comunidades donde operamos. Y el tercer punto, como lo decía la consejera, pues estamos en un sector muy importante en la alimentación de los colombianos. Entonces, el tercero fue garantizar la continuidad de la cadena de abastecimiento. Para eso, pues hubo que hacer muchas cosas. Lo primero fue sobreabastecernos de materia prima, incluyendo dinero para pagar esa materia prima. Entonces, llenar los tanques físicamente, llenar los bancos para tener oportunidades de extender crédito a nuestros clientes que así lo necesitaron, con los cuales tuviéramos confianza de que el negocio va a prosperar después. Pero también para abastecernos de materia prima, de manera que en el negocio nuestro, más o menos el 70% de la materia prima es importada, porque se trata de soya, canola y girasol, que no se producen en Colombia, de manera que pudiéramos garantizar esa cadena de abastecimiento. A la luz de esa escala de valores, nosotros determinamos una agenda diaria de ese comité de crisis en que revisamos los aspectos financieros. En una época de crisis, cash es king. La caja manda, hay que cuidarla, hay que estar muy atentos a que siempre esté presente, que no tengamos dificultades para pagar a nuestros empleados ni a nuestros proveedores y pagar todas las obligaciones que tenemos. No nos acogimos a ningún tipo de beneficio de los que otorgó el Estado, simple y sencillamente porque no los necesitamos. Nos parece que el bolsillo es estrecho y hay que hacerlo rendir. Si no lo necesitamos, pues no nos acogemos a él. El segundo asunto que revisamos todos los días en esa agenda es la continuidad de los negocios, la continuidad de las operaciones, que todas las plantas estén operando adecuadamente, que no tengamos ningún tipo de quiebre. El tercer asunto que revisamos es precisamente ese apoyo a las comunidades cercanas. ¿Cómo va? Si estamos realmente contribuyendo al cuidado de las comunidades, porque no tenemos que ser ajenos, que si bien nosotros tenemos a los trabajadores y sus familias de primeros, pues ellos se desplazan, ellos hacen mercado, ellos tienen que salir a tiendas. Hay que cuidar mucho los sectores donde operamos. Y por último, estamos todos los días también revisando todo ese tema de actualización legislativa, que pues yo no soy abogado, pues no recuerdo el número, pero han salido más de 150 decretos que nos tocan todos y todos modifican algún comportamiento nuestro. Entonces, en eso estamos concentrados, consejera, si quieren más adelante profundizamos sobre alguno de esos aspectos. Mil gracias, doctor Botero. Bueno, muchos temas quedan sobre la mesa. Cuando inicialmente uno habla de la relación de las empresas y los derechos humanos, pues Naciones Unidas ha generado tres principios rectores. Primero, la protección de los derechos humanos que está en cabeza de los estados. Segundo, el respeto de los derechos humanos que le corresponde a las empresas. Y tercero, como les decía al comienzo, también si se generan unos efectos negativos, pues hay que tener toda la precaución para efectos entre, para de manera que entre el Estado y las empresas se pueda buscar cómo restaurar o cómo minimizar esos efectos negativos. Yo creo que la gran experiencia que nos ha dejado toda esta situación de excepción de la pandemia, liderar las decisiones por el propio presidente de la República, porque el presidente Iván Duque ha estado al tanto de los detalles y uno de los garantías que ha tenido la población es precisamente que todos los días a las seis de la tarde está informándole al país las decisiones tomadas, las medidas, sus consecuencias y teniendo por encima de cualquier otra consideración el privilegio del respeto del derecho a la vida. Y obviamente todos los demás derechos sociales, económicos y culturales, ambientales que se tienen, pues hacen parte de esa revisión. Precisamente nos ha encargado a la Consejería Presidencial de Derechos Humanos que hagamos una revisión permanente, que todas las medidas tomadas por el gobierno vayan enmarcadas en los lineamientos de derechos humanos expedidos por Naciones Unidas, en tanto la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos, el Comité de Derechos Humanos, la Organización Internacional del Trabajo, la Organización Mundial de la Salud y a nivel interamericano la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos para blindar y garantizarle a toda la nación que efectivamente las decisiones gubernamentales están enmarcadas en esa visión de derechos humanos. Vamos a retomar con estos hermosos ejemplos que ustedes nos han compartido con todos los cuidados, la dedicación, la buena diligencia para el respeto de los derechos humanos de sus empleados, trabajadores y además con impacto sobre la sociedad. Ya de manera un poco más rápida, nos quedan 25 minutos y vamos a dividir en dos partes. Una segunda pregunta y luego le vamos a tramitar unas preguntas que nos llegan del público. ¿Qué nos sigue? Entonces, la segunda pregunta es, ustedes que son empresas consolidadas, que tienen la fortuna, pues, de tener estas posibilidades de llevar esta solidaridad a todos los rincones, ¿por qué no darle un consejo a aquellos empresarios medianos, pequeños, que en medio de las dificultades obviamente están batallando para, siendo resilientes, salir adelante? Vamos a empezar entonces con Santiago Molano, de Productos Ramos. Ese consejo para los otros empresarios. Gracias. Bueno, lo primero es que quisiera complementar brevemente lo que dijeron mis compañeros. Para nosotros también lo principal fue garantizar la seguridad de todos nuestros colaboradores. Y aquí el reto más grande estuvo en el transporte público. Como dice Luis, también optamos por la medida de transportarlos directamente desde sus casas. Y lo segundo, en las líneas de empaque, donde había menos de dos metros de distancia entre las personas. Este también, pues, con esto nos vimos abocados a hacer modificaciones en tiempo récord para modificar todos los finales de planta y poder garantizar que toda la gente tuviera el espacio mínimo requerido. Esto, pues, dentro de las obras más importantes que nos tocó hacer, aparte de todas las modificaciones al casino para que la gente respete las distancias dentro del mismo, a la hora del almuerzo, en los vestieres. Bueno, en general, una serie de medidas que hemos venido tomando para poder garantizar sobre todo esa seguridad, tanto de la gente como de los consumidores, que también se garantice la inocuidad del producto final cuando estos lleguen a los empaques. Por el lado del consejo de la solidaridad, pues, es entender que es un trago amargo que tenemos que tomarnos todos, algunos en mayor medida que otros. Y que, si no pensamos en esto juntos, si no pensamos en ver cómo hacemos para poder reinventarnos en esta época de coyuntura y poder encontrar unas nuevas formas de mantenernos a flote o llegar a los consumidores, vamos a tener que meternos en unas medidas fuertes que lo que van a hacer es agravar la crisis aún más. Entonces, en la medida en que podamos ser innovadores y generar nuevas formas de llegar, nosotros, por ejemplo, incluimos TiendaRamo.com para poder entregarle a toda la gente el producto en su casa, establecimos visitas hogares con la gente muy preparada para poder solventar ese empleo que estábamos perdiendo por los comercios cerrados que estaban teniendo, que no estábamos perdiendo lo que hubiéramos podido tener a la gente desocupada, la comenzamos a utilizar para generar nuevas capacidades de distribución y hemos contado con el apoyo y el compromiso de toda nuestra gente y de todos nuestros ejecutivos para poder hacerlo. Entonces, es encontrar esas formas de llegar, seguramente hay una forma de salir adelante, hay una forma de poder ver cómo llegamos a nuevos mercados y cómo abrimos nuevas oportunidades. Y en ese sentido, iría el consejo en ver cómo reinventamos y en lo posible tratamos de mantener ese empleo. Para Ramo, afortunadamente, eso no ha sido un problema en este momento, ni creemos que lo será. Entendemos que hay mucha gente que se ha perdido el empleo, pero en la medida en que los empresarios logremos mantener esa solidez, esa vigilancia de la caja, como dice Luis, que tiene que ser diaria. Nosotros también tenemos un reporte diario de cómo está la caja, la compañía, para ver dónde se debe ajustar. Pero en la medida en que logremos soportar y mantener ese empleo, vamos a ayudar a que el país más rápidamente se recupere y vuelva una vez más a la buena situación en la que veníamos. Mil gracias, Nicolás, perdón, Santiago. Vamos a oír a Nicolás, que ahora nos hacía una referencia importantísima y es que, como han tenido en cuenta no solamente a sus trabajadores, sino también a la cadena, a quienes suministran el material para los restaurantes. Y han hecho referencia ustedes a un tema y es la caja. Precisamente por eso las medidas tomadas por el presidente Iván Duque han estado encaminadas también al acceso al crédito para que haya la posibilidad de garantizar el pago de los trabajadores. Porque en realidad, y eso es muy importante, que la nación lo entienda. Las empresas son las que generan empleo y en la medida en que haya oportunidad de trabajo, pues hay ingresos y hay cómo garantizar la prestación de los servicios y la vida de todas las personas. Entonces, esa es una cadena importante que debemos tener en cuenta. Bueno, cuéntenos entonces, Nicolás, esa experiencia o ese consejo que quiere ofrecerle a las personas que tienen también restaurantes. Bueno, tú me das la oportunidad de hablar de un tema que definitivamente es crítico y es ese acceso a recursos, ya sean subsidios, créditos, alivios, que se dan a través de las distintas medidas que ha definido el gobierno. Que nosotros, digamos, agradecemos todas esas medidas que han conducido, digamos, a aliviar esa situación. Pero en este momento, pues uno desafortunadamente se enfrenta a todavía un acceso al crédito difícil. Es decir, se enfrenta, digamos, a unos subsidios que podrían estar canalizados a sectores más perjudicados o golpeados por la situación. Y uno entiende, digamos, que los alivios podrían ir a todos, pero es posible que uno pueda estudiar la forma de proporcionar esos alivios y esos subsidios a sectores que estén más golpeados frente a esta situación. La situación de caja es, para el sector de los restaurantes, es muy complicada. Y no ha terminado, digamos, esta situación de resolverse. Y ese equilibrio que finalmente se va a dar frente al impacto en la economía, en los diferentes actores que hacen parte del sistema en el que nosotros nos tenemos que mover, todavía no está establecido la relación que nosotros tenemos que mantener con los arrendadores y las negociaciones a las que vamos a tener que nuevamente enfrentar ya en este periodo de recuperación, la incertidumbre del nivel de ventas que vayamos a tener. Son todas situaciones que siguen siendo muy complicadas de manejar y muy inciertas. Ahora, digamos que nosotros mismos no tenemos la situación completamente manejada. Estamos lejos de tenerla. Pero lo que sí les puedo decir a las personas del sector es que en este momento la comida va a seguir teniendo un rol muy importante en nuestro día a día. tenemos que estar cerca de ese cambio de hábitos que están teniendo los consumidores para identificar oportunidades. Oportunidades va a haber, están, digamos, presentes en este cambio de comportamiento que va a empezar a dirigir el consumo de alimentos entre los consumidores. Esta crisis ha evidenciado una serie de carencias que bien analizadas podrían convertirse en oportunidades de innovación. Y creo que nosotros, como sector de restaurantes, tenemos un rol y una posible participación en esto muy importante. Entonces, creo que si bien la situación es muy difícil, es extremadamente difícil para nuestro negocio, creo que hay oportunidades que en este momento tenemos que capitalizar y nosotros debemos hacer parte, digamos, importante de crear esos productos y servicios que antes no existían y van a tener que existir con esta nueva realidad. Bueno, no, perfecto, porque precisamente se trata también de hacer énfasis en la resiliencia. Nuevamente, insisto, el llamado que ha hecho siempre el presidente Iván Duque, no en esta circunstancia diferente, sino desde el comienzo. Colombia es una nación resiliente, hemos enfrentado épocas muy difíciles y hemos logrado salir adelante. Esta no será la excepción a esa regla. Por el contrario, precisamente con innovación, con decisión, vamos a encontrar ese camino. Vamos a oír entonces el consejo de Carlos Barragán frente a tantos empresarios y tantos sectores que esperan salir adelante. Muchísimas gracias y no voy a complementar ya lo que han dicho los otros colegas. Nosotros, aparte de la seguridad en nuestra gente, en su entorno, en las familias y obviamente la responsabilidad con la comunidad y con la continuidad de las operaciones, desde el interior de la compañía se generó un sentimiento de solidaridad y por eso hicimos una alianza con la Cruz Roja, donde cada funcionario, cada empleado, cada colaborador de Nestlé donaba lo que podía de manera voluntaria a una cuenta junto con la Cruz Roja para que esos recursos se fueran a las capacidades hospitalarias, a dotar a las capacidades hospitalarias donde nosotros tenemos operaciones. Al momento llevamos casi 100 millones de pesos recaudados, Nestlé va a poner 400 millones de pesos más y vamos a poder llevar de respiradores, junto con la Cruz Roja y el Ministerio de Salud, a esos lugares donde está la comunidad y donde tenemos, digamos, que esa responsabilidad. Obviamente, varios de las líneas de negocio que teníamos, algunas se han visto afectadas. Nosotros tenemos una línea que es fuera de casa, Aurofom. Lo sabe Nicolás muy bien también que ha sido una disminución. Hay un proyecto de unos emprendedores que se llamaba el proyecto Sunrise, donde Nestlé era simplemente ayudar en el momento de que comenzó la pandemia, ese flujo de caja del que habla Nicolás. Ahí pudimos motivar a través de canales digitales, incluso con un aporte significativo para poder ayudar a esa estrategia que se llamaba Salva un Negocio. Precisamente las personas podían escoger a qué comillas hacer un prepago y después de la crisis poder tener y optar a esa cena que después se le iba a dar. Otra de las cosas que hay que mencionar es el aporte en este global, un millón de dólares para ayudar a encontrar la vacuna, porque esto nos ha golpeado a todos en el mundo. Yo creo que ahora la carrera está en encontrar la vacuna y en mitigar los efectos de la pandemia. Entonces, yo creo que uno de los consejos que uno puede dar es, cualquier aporte suma a nuestra campaña con la Cruz Roja. Al principio de la campaña con SLE, decíamos, mire, los esfuerzos de cualquier persona muchas veces no damos porque pensamos que es insignificante. Resulta que cada peso, cada esfuerzo, de manera voluntaria puede servir a mitigar los efectos. Así que también buscar aliados estratégicos. El gobierno ha sido totalmente un aliado estratégico en cuanto a la visibilidad para poder llevar a esos lugares que más, digamos, lo necesitan. La campaña La Primera Dama, Ayudarnos a hacer bien, con esta campaña impactamos 200 mil familias. Ahorita estamos con la patrulla era para llevar dotación biomédica de protección a los médicos en estos sites. Entonces, yo creo que la solidaridad, como usted lo dice, otro aspecto importante es la resiliencia y la disciplina de la que habla tanto el presidente de la República para que podamos mitigar esos efectos. Y lo decíamos, Colombia ha vivido situaciones bastante complejas. Yo creo que aquí todos debemos aportar y como compañía lo estamos haciendo. Las ayudas del gobierno tampoco nosotros hicimos uso de ellas porque entendemos que hay compañías mucho más afectadas. De manera que eso es solidaridad, unión, resiliencia y, sobre todo, ayuda. Ayuda a esas personas que están y compañías que están más necesitadas. Gracias, Carlos. Gracias por tus ejemplos de solidaridad. Vamos con Luis, también con ese consejo para otros sectores que pueden, a través de la innovación, tener la resiliencia para salir adelante. Muchas gracias, consejera. Yo no voy a repetir lo que ya dijeron mis compañeros, con lo cual estoy absolutamente de acuerdo. Simplemente sí resaltar ese asunto que tanto usted al principio como el presidente todos los días y Carlos estaba mencionando. El tema de la disciplina es fundamental. Estamos empezando, no estamos ni en la mitad, ni acabando, ni esto va a pasar la demanda entrante. Estamos empezando. La disciplina, desde nosotros los directivos de las empresas, es fundamental. Pero un consejo práctico con respecto a su pregunta, señora consejera, es que es muy fácil caer en que la crisis es todo. Entonces, que las empresas nos dediquemos solamente a manejar la crisis. Y yo creo que la responsabilidad que nosotros tenemos como empresarios es mantener las empresas. Si no hay empresas, no hay economía. Entonces, nosotros tenemos una responsabilidad como directivos, pero indelegable, que es mantener las empresas. Número uno. Para poder hacer eso, es importante. Uno había oído hablar mucho de las organizaciones ambidiestras que manejan el presente y manejan el futuro. Hoy en día, yo les recomiendo que dividan sus mentes en tres, en vez de dos. La primera es el manejo de la crisis. Hay que manejarla, hay que manejarla todos los días, porque todos los días cambia la situación. Si no, miremos los ejemplos cercanos. Lo que vivió Chile se descuidó, se puso tranquilo, dijo esto ya pasó, ya lo controlamos, y está en un caos tremendo. Entonces, hay que manejar la crisis. El segundo espacio del cerebro se tiene que dedicar a manejar los negocios, a manejar la sostenibilidad del negocio, que los negocios sigan siendo competitivos, que sigan siendo rentables, que no falte la caja, que conservemos los empleos. Pero hay un tercer cajón en el cerebro que tenemos que manejar, y es eso que ustedes estaban mencionando, de la reinvención de los negocios. O sea, hay que dedicarle un espacio de tiempo formal de los equipos directivos, pero también de aquellos que están en las trincheras, de los vendedores, de la gente que está en las plantas, para reinventar el negocio, para reautomatizar procesos, para redefinir formas de llegar a los consumidores y de llegar a los mercados. Y todo esto hay que hacerlo mirando la cadena como una cadena completa, desde el proveedor hasta el consumidor. Mil gracias, Luis. Extraordinarias sus consejos. Aquí me han llegado algunas preguntas de quienes siguen esta transmisión a través de las redes sociales y de los canales de la Presidencia de la República. Me dicen para Andrés Tamayo, para Nicolás Vázquez de Takami, ¿qué podemos hacer para que la gente confíe en que nuestros domicilios son seguros y no van a contaminarse? Nicolás. Nicolás, el micrófono. Y tenemos dos minutos por cada uno, por favor, porque ya se nos va a acabar el tiempo. Perfecto. Mira, el sector ha estado, digamos que trabajando muy fuertemente en desarrollar todos esos protocolos y anticiparse a esa reactivación en la operación de restaurantes con todo el trabajo que se viene haciendo con ministerios y todas las autoridades de sanidad. Hoy en día, las operaciones de restaurantes y los domicilios, en términos generales, podría decir yo que están sometidos a unos protocolos muy rigurosos de bioseguridad que nos deben generar tranquilidad en el despacho para nosotros y en el consumo por parte de los clientes de estos domicilios. Mil gracias. Me dicen para Carlos Barragán, ¿cuáles son las medidas adoptadas desde su empresa para impactar poblaciones especiales como mujeres y jóvenes? Esa es una muy buena pregunta y lo decía yo al principio. Hoy más que nunca tenemos que reforzar nuestra iniciativa de creación de valor compartido para poder llevar empleabilidad a esos jóvenes. Hoy el desempleo juvenil es tremendo y por cada hombre desempleado hay casi tres mujeres. Eso quiere decir, y por eso nuestras líneas de especial atención es a proyectos de emprendedurismo con énfasis en mujeres. Ahí tenemos ese proyecto que les contaba con el SENA de agroemprendedimiento y con especial foco a mujeres de 28 a 30 años. Entonces yo creo que este es un momento para sumar más empresas, como lo dije al principio. La oportunidad de la educación dual es poder ayudar a esa juventud, a la empleabilidad atempranada. Muchos de los problemas que ven los jóvenes al enfrentarse es la capacidad y la experiencia laboral previa. Aquí con este proyecto de educación dual de la mano del gobierno y de la Embajada de Suiza, estamos diciendo que las empresas desde el día uno, con los centros académicos, puedan las personas, los jóvenes, trabajar desde el día uno en la empresa y estudiar al mismo tiempo. Esto lo cual ayuda a esa inserción laboral y sobre todo a que los jóvenes no salgan de los estudios porque no tienen, digamos, un sustento. Aquí hay un pago mínimo que les puede ayudar para que ellos continúen en la formación. Pero para cerrar, un componente muy importante es la sinergia entre la demanda, lo que necesitan las empresas, contra esa oferta laboral de los jóvenes. Es la necesidad de la empresa completamente apalancadas con la necesidad de mercado y lo que estudian los jóvenes. Gracias, Carlos. Luis, ¿cuáles son los medios internos y externos utilizados en la compañía para dar a conocer al público todas las estrategias que han desarrollado? Una buena pregunta. Pueden entrar a www.alianzateam.com backslash COVID-19 y ahí van a ver toda la información de cómo hemos enfrentado la crisis. Decidimos hacerlo así porque nos parece que es importante que la gente tenga acceso. Hay un elemento fundamental en esto y es siempre tenemos el lema de comunicar, 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 comunicar. Esa comunicación está disponible para todo el que la quiera consultar. Y gracias por la pregunta. Gracias. Y ese es otro de los derechos humanos, el acceso a la información de manera transparente, además porque en estos momentos toda esa experiencia sirve de guía. Bueno, terminamos con Santiago Molano. Bueno, me llegó una pregunta que yo creo que es muy compatible con usted precisamente, que es yo diría que tercera generación de Producto Ramos. Y dice, ¿qué perfiles buscan ahora las compañías? Santiago, no, no, el micrófono. Gracias por la pregunta, consejera. En este momento, pues, los perfiles somos una empresa familiar y lo vamos a seguir siendo. Sin embargo, pues, tenemos siempre el reto de atraer nuevo talento a la compañía, en el cual desde miembros de la Junta Electiva externos, profesionales que han pasado por diferentes compañías, como Ricardo Obregón, nuestro presidente de la Junta, pero muchos más, de los cuales cinco son externos, solamente dos son miembros de la familia. Y desde ahí para abajo tenemos unos requisitos para poder entrar en la compañía de gente que traiga experiencia por fuera, pero también tenemos una forma de formar a nuestros ejecutivos y a la gente que ha salido desde abajo de la compañía, desde cargos de vendedores y que han venido subiendo y se han venido capacitando para llegar cada vez más arriba en la organización. Entonces, tenemos, pues, cargos muy satisfactorios. Una persona que yo entré, yo entré hace ya 13 años a la compañía y también arranqué abajo y he venido, pues, subiendo poco a poco. Pero, pues, por ejemplo, uno que trabajaba conmigo como líder de línea de planta, y hoy maneja una de las plantas más importantes que tenemos en Bogotá, y que a los 50 años decidió meterse a estudiar administración de empresas para poder tener más metodología a la hora de hacer las cosas. Entonces, son personas que han trabajado, creo que tienen unos 30 años, 35 años en la compañía, y que han podido subir. Entonces, por un lado tenemos esa formación de nuestros ejecutivos a los cuales estamos tratando de que puedan crecer como personas y como miembros de la familia Ramo. Y también tenemos, estamos atrayendo talento de afuera y así complementando un equipo, pues, que pueda competir en este país como está hoy en día competido. Bueno, mil gracias. Hemos llegado al final. Les agradezco mucho. Creo que ha sido un programa lleno de ejemplos para seguir. Invitamos a que nos sigan durante esta semana. El próximo lunes estará clausurando este ciclo de conversaciones el presidente. Y creo que el ejemplo de ustedes, empresas de tradición, con experiencia, bueno, ¿quién en la vida no ha tenido una dificultad que ha permitido volar más lejos? Ese es el llamado que hacemos. Solidaridad y resiliencia para que nuestra nación pueda salir adelante. Mil gracias. A ustedes. Muchas gracias. 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 Gracias.